Como todos saben, hoy nos enfrentamos a una de las situaciones más difíciles en materia de salud pública, nunca antes vista. Nosotros, facilitadores o reintegradores de la ARN. Desde aquí seguimos trabajando para que la recuperación no pare. Seguimos comprometidos, creando nuevas estrategias para poder acompañarnos. Seguimos adecuados a las nuevas tendencias, a las nuevas modalidades de trabajo en casa. Siendo amplificadores y multiplicadores de las medidas de prevención. Para evitar que este virus se propase. En la medida en que yo piense en el otro, me beneficio yo. Para que nos cuidemos. Por eso hoy te invito, quédate en casa. Por ti, por tu familia, por todos. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Porque juntos saldremos de esta. Yo me quedo en casa.